¿Qué es el ático de la historia humana? Bueno, hemos llegado a un punto interesantísimo que tanto Aristóteles como Tomás de Aquino, como Kant, después aprovecharon, ¿y qué hay que aprovechar? Pongo el ejemplo que puse el año pasado para que nos entendamos bien. Tú empiezas a edificar una casa. Bueno, los que la vean, trasládense a la pizarra. Ahora, los que vean la casa que crece dirán, hombre, una casa que crece, ¿y quién pone aquí esta casa? Ahora, ¿por qué hacen una casa? Y tú contestarás, tú verás lo que contestas. Esta casa tiene, pues, un dinero, una estructura, una arquitectura que va edificándose. Es decir, los que vean, los que vayan por la calle y vean la casa dirán, anda, una casa. ¿Y por qué crece esta casa? Hombre, porque alguien la hace, es la causa. Un arquitecto edifica una casa. Muy bien. Esto es la causa eficiencia. Bien. Y aquí paramos. Ah, bueno, pues sí, un arquitecto. Pero si usted pregunta ahora, ¿y por qué el arquitecto hace la casa, causa eficiencia? ¿Por qué? Ven como ustedes ya van a cambiar la pregunta, ¿por qué el arquitecto hace la casa? Ustedes ven que hay que modificar y decir, ¿para qué hace la casa? ¿Qué quiere poner dentro? Y aquí aparece esto y dices, no, es que como el año que viene me voy a casar. Quiero tener casa. Entonces, la casa se edifica, alguien hace la casa, causa eficiencia, el arquitecto y los albañiles, hacen la casa. Pero lo que hace que la casa se haga y crezca es que tú te vas a casar el año que viene. ¿Verdad que sí? El año que viene. Lo que hace que la casa crezca hoy es tu futuro. El año que viene. Y ya vio Aristóteles y Santo Tomás que esto es tan importante que lo primero que se ve es la causa eficienz, ya está dicho. Pero que anterior a la causa eficienz es lo último que se logra, que es la causa finales. En esta casa que tú estás edificando, ¿qué será lo último que logres? Que se termine la casa y que la puedas habitar, ¿verdad que sí? Pues esto que es lo último que lograrás es lo primero que quisiste, ¿o no? Si no tuvieras que casarte, no edificarías la casa. Luego la casa se edifica, causa eficienz, para una meta, que es un futuro. Y esta meta es de tal categoría que si la meta la causa final, ¿para qué? Si no existiera esta causa final, la eficienz no existiría. Bien, pues entonces volvamos a nuestro tema. Aquí están las cosas y aquí estoy yo. ¿Qué estoy hecho? ¿Quién me ha hecho? Ya lo he dicho, ¿el tonto del pueblo o Dios? ¿Qué más me da ahora? Ahora, estoy aquí y estoy hecho. Muy bien. Y me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Pues porque estoy hecho. ¿Y por qué estoy hecho? Y pongo la pregunta que toca, la conjunción interrogativa aquí. ¿Para qué estoy hecho? Porque resulta que la causa final es decir, yo estoy hecho, estoy aquí, pero estoy aquí para algo. Y ese algo es de tal categoría que es lo que hace que yo esté aquí. Sí, porque si no hubiera un fin por el cual yo estoy aquí, yo no estaría aquí. Y la gente lo interpreta mal y dice, estamos creados. Muy bien, estamos aquí, causa eficiencia. Y además estamos recreados, estamos en la vida, bueno, de lo de recreados en la vida a veces no es tal, ¿verdad? Estamos en la vida, nos estamos pues manipulando en la vida, estamos recreándonos en la vida. Ahora, y uno se pregunta, pues bien, y aquí estoy yo, creado y recreado. Y ahora, si miro para allá, ¿cuál es la postura del hombre que piensa? Yo he sido creado y estoy caminando por la vida. Y ahora miro hacia el futuro y de golpe, póngate un ladrío. Llegaré yo al número tres. Es legítima esta pregunta. Si no hubieses de llegar al número tres, el dos no existiría porque el tres es la dinamis del dos. Y si el dos no existiera, tú no estarías aquí. Es decir, no habrías sido creado porque el dos es la dinamis del uno. Pero si todo no ha de terminar en Dios, dos, Dios ni crea. Si yo no me he de casar, ¿no edifico una casa? La causa final es la explicación, no la eficiencia. Un arquitecto edifica una casa, ¿por qué? Porque la edifica. No, esto no satisface. Yo me estoy comprando una casa para comprármela. No, tú eres tonto. ¿Ves? No hay causa final. La causa eficiente está, la casa crece, o te la compras, está la casa. Pero si no das una causa final, te das cuenta que está vacío de sentido. Yo compro una casa para comprarla. No, no tiene sentido. Yo compro una casa para habitarla. Pues lo que hace que yo compre una casa es que la quiero habitar. Si yo no quisiera habitar la casa, no la compraría. Bueno, pues si Dios no quisiera, no quisiera, ya diré ahora que tampoco es futuro. Si Dios no quisiera conducirlo todo al infinito, no habría vida en la tierra, la recreación. Y si no había de haber recreación, no habría ni creación. Es decir, preguntemos ahora, está aquí la creación, preguntémosle, ¿para qué estás aquí? Y contesta, en el 2, para ser recreada. Y el recrear, ¿para qué estamos aquí los que hacemos la historia ahora? Y la respuesta está antes, para ser consumados. Pero repito, insisto, en que el corazón de cada uno es el siguiente. Si a la recreación la vacías de culminación, no queda recreación, porque la dinamis, el alma de la recreación es la culminación. Y si a la creación la vacías de recreación, no es que queda una creación sin recreación, queda una creación sin creación. Porque lo interior de la creación es la recreación, como lo interior de la recreación es la culminación. No se pueden separar las dos cosas. Si tú dices, bien, pues entonces, la creación o el hombre. Si el hombre o la creación no se salvara, ¿qué pasaría? O pues que se condena. Esto es burral. No. Si la creación o el hombre no se salvara, ya tienes la respuesta. No existiría. No habría sido creado. Eso es todo lo que pasaría. ¿Cómo? A ver, a ver. Si todo no ha de terminar en Dios, ¿qué? No existiría nada. Existen cosas, pues ha de terminar en Dios. ¿Suena nuevo? No debería. Esto es cristiano. Esto es pre-cristiano, casi cristiano. Todavía no lo es del todo. Es decir, que el hombre que tiembla ante su futuro no entiende nada ni de sí mismo ni de la creación. Si vaciamos la creación de la culminación, no nos queda una creación vacía, sin una casa vacía. No, no. Es que no queda casa. El sentido de la creación es la recreación que está en nuestras manos. Y el sentido de la recreación que está en nuestras manos es la culminación o la salvación, como llaman los cristianos. Entonces, el sentido. No queda nada. Esto es avance del curso, ¿eh? No me pidan ahora demostraciones porque alargo demasiado. Me falta un tercer punto todavía. Conducir todo esto dentro. A ver. Sí. Si pasamos de este punto al nuestro, al del hombre, que es el que nos interesa, en el tercer punto se verá más claro. Si usted supone que la creación, insisto que la creación es el cosmos, las galaxias también, y la historia de la humanidad y todo lo que ha sucedido durante millones de años, miles de millones de años. Supongo usted que la creación es una granada. Y usted coge la granada y la parte por la mitad. Concéntrense porque es pregunta de examen, ¿eh? La creación es una granada. Digo una granada porque tiene muchas cositas dentro, la granada. Parte de la granada. ¿Y qué verás dentro? Hombre, pues, la creación. O sea que la creación está llena de creación. No está muy mal. Pero no es esto, ¿eh? Lo que hace que la granada sea granada. Habría que decir, no es la granada. ¿No? Cuando tú abres la creación y miras la creación, en el corazón de la creación, aquello que hace que la creación sea es la recreación. Bueno, y abre la segunda caja, el interior de la granada. Lo abres otra vez, la recreación, y miras. Y el corazón de la recreación, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace que ahora estemos empeñados en manipular la arcilla de la creación con tanto esfuerzo? Segunda cajita. La abres y dices, hombre, pues el alma de la recreación es la recreación. No, si abre la segunda caja, el alma de la segunda caja es la salvación. Por tanto, si la creación como fuerza de sí misma contiene dentro de sí la recreación, y la recreación como fuerza de sí misma contiene dentro de sí la salvación, hemos de decir que en el corazón de la recreación, está presente ya la salvación, es su corazón. Y en el corazón de la creación, está presente ya el corazón de la recreación, cuyo corazón es la salvación. Es decir, que la salvación futura que esperamos, como la causa finalis, es lo primero, ¿ves? El alma de la creación es la salvación. No se habría creado si no hubiera de salvarse. Lo que hace que la creación esté en marcha es su meta, la causa final, la recreación. Es decir, la salvación es el futuro de la creación, ¿verdad? O el presente. No digo que el alma de la creación es la salvación, como el alma de la recreación también, ¿no? Bueno, pues si aquello que hace que la creación sea creación es la salvación, la creación ya lleva en sí la salvación como su propia causa. Es decir, sin saberlo, la creación ya está salvada. Si la creación se podía abrir con una granada y mirarse ella a sí misma, diría, en vez de decir, me salvaré, diría, si ya me crece por todas partes la salvación, si es todo rojo ya... Gracias. Gracias. Gracias.